hola buenas a todos chicos que tal bienvenidos a mi canal un día más y como estáis bien aquí tenemos un nuevo vídeo antes de comenzar con el vídeo recordar que si queréis comprar monedas pasaros por fifa ut coins punto con en la descripción tenéis el enlace a la web y el código de descuento adicional además tenéis soporte en español y para atender muy rápido las monedas además os llegan muy prontito así que nada vamos a comenzar como veis es worldcat builder suiza no es una selección de las que me haya gustado o sea no hay jugadores que llamen la atención salvo shakiri quizá no no tiene nada pero bueno quería hacer un poco de diversidad de selecciones no sólo las más potentes y por eso he decidido hacer esta recordar que ya anuncié por twitter que había cambiado el formato ahora vamos a ver el equipo luego la clasificación los resultados de los 10 partidos y los goleadores y al final tendréis los mejores goles solo no tendremos todos los goles como teníamos antes así que nada vamos a comenzar en portería tenemos a benaglio if no me ha gustado mucho se comía muchos balones que otro portero lo hubiera cogido fácilmente lo único bueno que encontraste portero es el juego aéreo la verdad que el jugario iba bastante bien pero bueno no me ha terminado de convencer mucho por eso vale precio descarte en defensa tenemos a closet tenemos a juru y tenemos a fortierra fortier le hemos elegido por ser el más rápido de juru también le hemos elegido por velocidad lo se lo he utilizado por por contundencia era el mejor central de los de los tres sin duda vamos a pasar al medio del campo que tenemos a in lerle este jugador me ha sorprendido bastante porque tiene un golpeo excepcional una potencia de disparo muy muy buena a su lado tenemos a es welkler o como se diga este le hemos elegido por su defensa es el mejor sal defensa el medio centro defensivo mar más rápido que tenía la suiza y el que más defensa tenía y por eso le he decidido por él en el medio izquierdo elegido a esto que esto que sí que me ha gustado bastante valía muy muy barato y parece más rápido lo que pone en su carta real además tenía muy buen tiro sobre todo tiro de calidad no estaba nada mal en la otra banda tenemos alistein erif si no me equivoco el año pasado consiguió un tino de season este jugador me ha defraudado totalmente esperaba mucho más de él de hecho al principio le puse de extremo derecho y al final tuve que bajarlo al md porque es que no aportaba nada al ataque es muy débil muy zurdo o sea con la derecha no esperé que la de bien porque no es lo peor que tenía este jugador en el sd y tenemos a su ver su ver la verdad que más sorprendido de esos jugadores plata que luego te rinden a las mil maravillas he metido bastante goles con él la pega bastante bien al final es un plata y acaba fallando en ocasiones claras como es normal pero bueno no sé no podemos recriminarle nada en el otro lado elegido a sakiri sakiri es la estrella del equipo sin ninguna duda no tienen ni punto comparación con cualquier otro jugador bundelliga está claro como roben o como blasekowski son mejores de ellos dos pero va bastante bien más sorprendido además tiene un golpeo muy muy bueno además hasta con las dos piernas he metido varios goles con con sakiri y la verdad que me ha sorprendido no lo había probado hasta ahora es un buen jugador para hacerte un equipo bundelliga barato y en punta ataque hemos elegido a megara que tiene mucha velocidad y por eso lo hemos elegido tenía el tiro en número no es nada nada bueno pero sí que es verdad que rinde mejor de lo que pone en sus estadísticas el único problema que le encontrado yo a mi cara es que es un poco débil pero por el resto está bastante bien y nada chicos vamos a pasar a ver ahora la clasificación cómo ha quedado la tabla goladora después de estos partidos también vamos a ver los resultados de los 10 partidos y por último dejaré con los goles y vamos a analizar también la a la selección de suiza vamos a ver lo primero vamos a ver en los resultados como lo estáis viendo aquí ya primer partido quedamos 2 a 4 dos goles de megara segundo partido 2 a 4 de nuevo volvemos a perder tercer partido 14 2 a 12 goles de sakiri nos daban la primera victoria de la selección de suiza siguiente partido 4 a 7 ese partido lo pudimos ganar tuvimos mala suerte 4 a 4 ese partido se fue a la prórroga con 2 a 2 y en la prórroga quedamos 4 a 4 3 a 3 0 a 3 ese partido no tuvimos opción contra el rival 3 a 5 y en el último partido de megara y sakiri dos golitos y victoria vamos a ver ahora la clasificación de la selección de suiza que como veis no va a ser nada buena por los resultados obtenidos como estáis viendo tan sólo hemos conseguido 8 puntos de 30 posibles muy malos resultados dos ganados dos empatados seis perdidos 23 goles a favor 36 goles en contra los goles a favor no están nada mal pero la verdad que es una selección que en defensa sufre muchísimo además la formación que habíamos escogido de tres defensas nos ha hecho que perdamos mucho más partidos y nada chicos hasta aquí la selección de suiza vamos a ver también los goleadores y vamos a decir el análisis final de esta selección aquí ya tenemos los goleadores que como veis en negara se ha metido en el top 3 de goleadores cristiano ronaldo sigue en primera posición con sus 13 golazos 7 goles de mí y emegara le empata con otros 7 goles no está nada mal para ser un plata y nada chicos el análisis que os digo de estas lecciones que es una defensa que sufre muchísimo en defensa si es una es una selección original que no está tan vista como otras pero es que no tiene a nadie o sea que yo sinceramente os recomiendo que no la hagáis porque no es una selección para competir ni en primera ni en segunda ni en décima por nada chicos hasta aquí el world cat builder de hoy espero que os haya gustado la próxima semana seguramente traigamos a argentina que sé que me lo habéis pedido muchos y por él me podéis poner en los comentarios cuál es la selección que os haría de vosotros de argentina con fujeado como lo queráis y nada chicos ahora os dejo con los clics les ha gustado suscribirse a mi canal para los vídeos siguen en twitter y nos vemos en el próximo vídeo adiós y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!